Soy Francisco Paparella y soy el director de Zanjas. Zanjas es una película sobre Zamora, un retrato de personajes sobre un trabajador rural en la Patagonia, en un pueblo que está siendo azotado por femicidios. Adolescentes que son tiradas en Zanjas, son nuevas muertas. Fíjalo, ¿eso van a dar? ¿Eso? ¿A vosotros tampoco? La intención era de hacer un retrato de la Patagonia, una Patagonia hostil que no se conoce mucho y que me interesaba relacionar con los asesinatos de Ciudad Juárez que aparecen en 2006-66 de Bolaño. Y es algo que también sucede allá en Patagonia y me interesaba conectar un poco con este retrato de personaje en su entorno rural.